Miren, el socio ya despegó. Estaba pero pegado. Uah, es que está grande. Miren muchachos, esas palometotas. Uy, 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 ojo. Estamos esperando hace muchos días esta pesca. Con ansias y ya salió la pena la espera. Buenas socio, buenas. Buenas palometas. Uy, esa palometa está gigantesca. Uy, uy, uy. Uy, eso es una cachava. Miren eso. Uy, esa palometa está gigantesca. Uy, claro. Miren la diferencia de la otra. Esta tiene que caer las dos cuartas. Mira, miren, miren. Uy, miren la punta de la cola aquí. La otra era como así. Sí. Uy, es que esta es perro pesado. Esas son palometas. Bueno, amigos, miren. El socio se puso de rabón para pescar con maya. Miren eso. Miren ahí lo como le quedó. Y yo aquí estoy trayendo otra palometica. Uy. Uy, no. Socio, ¿usted qué está haciendo? ¿Dónde tiene las grandes? Miren, amigos, esa palometa está tan gigante. Miren, miren, esa palometa es muy grande. Estas son las palometicas de cuatro libritos que le decíamos. Socio, buenísimo, Socio. Uy, no sé, Socio, la vaina está muy grande. Miren, miren el cuerpo de él. La distancia y miren la palometa. Esa es casi igual de larga la pierna, ¿no? Sí. De la rodilla a la cintura. Prácticamente de la rodilla a la cintura casi. Uy, sucio la prensa también. Muchachos, un doblete. No, claro, la mía está más pequeña. Miren eso. Uy, qué diferencia. Un doblete, muchachos. Un doblete ahí. Bueno, amigos, aquí vamos ya para otra alcantarilla. Así abrilladito, Socio. Uy, esa cantidad de carnales. Miles de bocachitos. Uy, perdón. Lo que le hablaba, muchachos, del desove del pescado. No, eso lo que ha desovado ahorita el pescado en esta temporada. Desde aquí no sé si se alcanza a ver. No, desde acá no me alcanza a ver. Pero, alista, alista, alista la atarraya y verá. Y muchachos, yo sé que ahorita van a mirar cómo salta la cantidad de pescado por la atarraya. Y yo me voy a meter por acá. Uy, mire eso, mire eso, mire eso, muchachos. Uy, no, mire cómo hace la atarraya, casi me caigo. Uy, mire, 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 muchachos, mire, mire. Uy, no, 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 no. Uy, no, un caribe. Uy, ese caribe. ¡Uy, ese caribe! Mire, mire, un amigo. Se rompió la atarraya. Bote, bote, te lo hago. Uy, no, eso es mucho caribe. Ay, mi madre rompió la atarraya. Uy, ese es un caribe tan grande, muchachos. Yo decía, caribe tenía... Que fue ahí una libra, un libra y media tenía caribe, muchachos. Ahí te va. Ahí te va. Bueno, muchachos, les cuento. Bocachico chillón. Bocachico bizcadino. Bocachico bizcadino. Y a musito pequeñito. Uy, mire, esa es una todotota. Sí, una todotota mordiosa y su madre choja. Choja. Bueno, muchachos, voy a pausar el video. Voy a ayudar al socio antes de que se muera. Uy, mire ese Juan viejo. Mire, Juan viejo. Bueno, igual socio nuevamente. Y... ¡Ah! ¡Uy, bus! ¡Uy, muchachos! ¡Uy, miren eso! ¡Ay, se enredó! ¡Háganle para la mañana! ¡Ay, se enredó! ¡Uy, mire eso! ¡Uy! ¡A la mera! ¿Sí? Sí. ¡Hala! ¿Está muy hondo ahí? ¡Mire cómo está esta raya! ¡Uy! ¡No, está tan bien! ¿Dónde está? ¡Para allá! ¡Ah! ¡Ah, sí, es como se vean arraiglos! ¡Para no sé! ¡Uy! ¡Qué cantidad de pescados! ¡Ya! ¿Ya? ya fueron todos yo creo muchachos, eso fue mucha cantidad de pescado que quedó y mucha la que se fue porque se fue muchísimo se fue muchísimo porque quedó enredado vamos a sacarlos todos rápido si te hagas una gm2 bien, y aquí hay una gm2 Km2 más, pero no hay una gm2 y ahí hay una gm2 y aquí hay una gm2 un animal, un animal, un animal, un animal es mala impresión de o sea como ver esa cantidad que salta que las que sale porque es que son como son pequeñitas Miren, 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 miren allá, miren allá muchachos allá está el rastrojo, ellas pues por la olla, las atarrayas y todo eso ellas se meten por allá, esta carnada también es buenísima, nosotros lo conocemos como estrigata estrigata o tolombita le dicen unos amigos también le dicen por allá en el hotel, le dicen tolombita nos ponen ahí los comentarios y nos cuentan muchachos que tal les está pareciendo la aventura muchachos esto es una locura, una locura total la cantidad de pescado que hay ustedes no se imaginan como se mira, o sea lo que alcance a mostrarles saltan a la canoa, caen en la atarraya, saltan por los lados de la canoa, por todos lados y vean, mira la atarraya como sale, vean, vean, miren vamos, mira la atarraya que acabo de echar aquí el parcerito mucha cantidad de palometas mire esos saltan por todos lados estoy con el parcerito Miguel un compañero de trabajo ¿cómo ves la vuelta Miguel? muy buena mucho pescado ¿verdad? gracias mire eso alza el atarrayo no, no, no increíble si quieres bájese ahí si tiene la canada ¿vale perro? hágale rápido mire muchachos mire esa cantidad eso es increíble digo que se hueren un poco ¿no es cierto? pero siempre saliendo hasta chiquitita ay Dios mío mire eso y si las pongo con la mano mire con la mano qué heredita qué heredita qué heredita bueno muchachos yo creo que ya vamos a ver si nos vamos por allá para una playa a ver si logramos coger un pescadito grande queremos intentar a ver si nos podemos sacar un pescado de cuero porque ya la verdad ya hay mucha palometa ya entonces hemos soltado hartas pero entonces también vamos a llevar unas escogiditas entonces atentos muchachos ahí queda todo mundo la gente de aquí de los lugares de las fincas y todo eso todos se volcaron al río están salidos al río porque es impresionante la cantidad de pescado que hay entonces ellos aprovechan para sacar el pescado ahorita para el consumo de las casas para secar pescado para Semana Santa que es la costumbre aquí en Colombia en Semana Santa se come pescado seco y se come bastante pescado en Semana Santa sea seco o como sea o fresco pero preferiblemente se come seco entonces en este momento la gente está aprovechando eso no hay pescadores de comercio en este momento acá en el lugar solamente son pescadores de las fincas y esos son los que están cogiendo pescado para comer y como les digo para secar y para guardar para Semana Santa ¿listo? socio ahí está sí no ven que no me va para allá ya lo traigo ahí para acá sí jala duro uy 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 coyueve para arriba uy ¿esto qué es? sí si es una copora socio ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala duro yo! ¡Uy! 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 ¡Es un monstruo de copora socio-guino! ¡Oh! ¡Y granji! ¡Uy! Esto si es mucho! ¡Cierro! ¡Conorón! ¡Ay! ¡Eso pesa mucho! ¡Me da miedo! ¡La sierra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno muchachos, miren! ¡Monstruo de sierra! ¡Una sierra! ¡Una sierra copora! ¡Mirenla! ¡Adiós! ¡Ayúdeme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Está pequeña! ¡Está pequeña! ¡Está pequeña! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 ¡ esta es mucha cierrota socio uy esta más grande todavía ohohohoii que monstruo, muchachos mire muchachos ahí enganchamos, tocó venir a ayudarle al socio con las sierras ya han enganchado dos, con esta tres se va a enredar, se enredo, uy no, si, no, ya no, ya no, ya la aque no, a mi me tocó con esas peleas ahora el rato también, duras con las cibomares le dices a bichas, por qué tan amañada ahí uy aquí quedó un palo ahí sale ah 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 voy uy mucho animal para agarrar duro ah ahora que canse bien uy uy no, no, no tío mire muy qué muchachos así herrisos jajajajajjaja como esta la pesca? sow sow jajajaja jajajaja sow sow accommodations dijo el tío Están como flacas, ¿cierto? ¡Qué pesa! ¡Uy, pucha que me cogen! ¡Uy, mire esa sierra! ¡Esta sierra es muy grande! ¡Uf! ¿Se ve la cámara llena ubicada? ¡Ahí se soltó! ¡Ahí la lleva, ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí, mire! ¿Estás grabando? ¡Sí, sí, hágale! ¡No es pesca con poña extrema, muchachos! ¡Muchachos, hicimos la primera captura del día, muchachos! ¡Una pañara! Pues creemos que es una pañara, va a enganchar la boya que tiramos hace rato. ¡Uy! ¡Ahí saltó otra! ¡Mira! ¡Mire, muchachos! ¡Miren, miren, miren! ¡Iba, yba! ¡Va a que agarre timbal duro, socios! ¡Uy! ¡Uy, muchachos! ¡Una pañara! ¡Buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Uy! Ya he hecho la primera captura, mirenlo. ¡Ja, ja, 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 ja! Muchachos, una bollita que la acabamos de tirar. No sé... Recuerdas, ahorita que estábamos mostrando que ya íbamos a tirar las bollitas y ya. y las acabamos de tirar y ya, muchachos. ¡Ahí está! ¡Ugh! ¡Está hermosa! Ya estoy aquí en la habitación. ¡Viene, muy amigos! ¡Uey, muchachos! ¡Miren, muchachos! Con esta técnica, un tarro de un galón, un pedacito de cordel y ya, y el anzuelo ahí. ¡Y perfecta, Diosdio! ¡Buenas! ¡Qué buena técnica, muchachos, en este lugar! ¡Muy buena técnica, la verdad! ¿Esa es la primera vez que ponemos una payada con bollas, cierto? Sí, la primera vez, muchachos. Muchachos, muy buena técnica. Bueno, muchachos, esta payada la vamos a llevar para ver si nos hacemos una comidita ahora más tardecito. ¡Buenas, Diosdio! ¡Buenísima! ¡Buenas, muchachos! Muchachos, estamos preocupados porque, pues, estamos bien asados. Sí, no habíamos sacado casi nada, nada prácticamente. Pero bueno, ya, gracias a Dios, ya, ahí damos la payada. Vamos a ir a botar otra vez la bollita ahí arriba, donde estábamos, y esperar a ver si de pronto en las otras bollitas cae algo. ¿Eso, muchachos? Entonces, atentos ahí, que ahorita les vamos a mostrar una nueva payada. La pesca está, pero buena, ahorita. Chachos, no hay la payada. Y con esa cañita. Chacho, ahí la tengo. Con la payada. ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡So! ¡Uh! ¡Venga pa' acá! ¡Uy, me preocupas con el motor! ¡Mira esa caña como se dobla, muchachos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira esa cañita! ¡Mira esa caña como se dobla! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Y! ¡Uy! ¡Mira esa caña, muchachos! Es una caña super delgaytica que... ¡Uy, uy! ¡Hágalé, hágalé, hágalé! ¡Solo lindo que pelea! ¡Eso! ¡Solo lindo que pelea! Venga para acá Venga Buenísima Sí Muchachos que vayala tan bonita Viene, viene, viene Sí 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 Está pesadísima, socio Por fin, por fin Que nos pegamos una con la callita Miren, miren Sí, 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 pescado, pescado Pescado, pescado, pescado Pescado, pescado Ay, muchachos Ay, me estoy grabando Amigos, pesca, pesca, pesca Pesca, pescado grande Agárrense de lavar Eso, eso, eso Uy, sí, sí, está grande, está grande Amigos, tengo un pescado grande Uy, está grande, está grande Sí, 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 está grande Vamos, pues todos amigos, nos cayó un pescado Uy, un pescado grande Ay, un bagre Ay, se le regó la cámara Sí Uy, ay, se soltó Sí, 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 se soltó Este nudo que le hizo a Gustavo Mire, mire la gasa No, 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 ahí está, ahí lo puede sacar Sí, sí, yo creo, Gustavo Uy, mucho bagresute Uy Mucho bagresute ¡Sí! 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 Buenísima ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Spiro! ¡Spiro! ¡Uy, espiro! ¡Sí! Buenísima ¡Bueno! ¡Está pesado! ¡Buena! ¡Está pesado! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué escota! ¡Qué vida! ¡Qué segura! ¿Cuándo está? ¿No está? ¡No está! ¡Ah! Se me habló ¿Quién a la cámara? Lo bueno es cuando el layo comenzó ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas gordito! ¡Buenas! ¡Buenas viejo! ¡Lo logramos viejo! ¡Buenas socio! ¡Buenas! ¡Qué música! ¡Buenas! ¡Aparecieron! ¡Estaba oleando remo y nosotros celebrando! ¡Miren los gorditos que le dije! ¡Está grande! ¡Vean cómo mueve la rama! ¡Miren! ¡Miren cómo mueve la rama! ¡Está grande! ¡Vamos! ¿Quién es quién? ¡Uy, otro agresor! ¡Se soltó! ¡Pensé que se había soltado! ¡Mucho agresor! ¡Hágale, hágale! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenas! ¡Buenas viejo! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Ay! Bueno muchachos, vamos a medirlo acá. La cava tiene una medida aquí. ¿Vin? No, no pasa. Tiene 62 centímetros. 58, tiene 60, ve acá. No, 62 centímetros acá. Es acá la mitad de la cola. Ah, ¿sí? Aquí ve. No, o sea, acá ve. Aquí ve. Ah, hasta la carne. No, este no pasa la medida. No, este no pasa la medida, muchachos. ¡Ay, mire! Tiene un piojito. ¡Dos! ¡Ay, tiene tres piojos! Tenemos que liberarlos, sí. Entonces vamos a liberar este bagrecito porque no cumple la talla mínima. ¡Ah, bonito! ¡Hágale Luigi! ¡Hágale Luigi que lo libere! ¿Por eso que lo libere? ¿Yo? ¡Sí! ¡Hágale! ¡Ahí! Por este lado, por este lado. Lo libero en la cabeza. Un golpe en la cabeza. Ahora sí, ahora sí. Se está cogiendo vida, se está cogiendo vida para ir. ¡Uy! ¡Se fue! ¡Buenas Luigi! ¡Buenas Luigi! ¡Buenas! Adiós por la liberación. ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! Miren, igual se le prensó un pescado grande. Miren, 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 miren cómo le quitan a hilo. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Miren! ¡Qué mal! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!! Emidentifican lo abuso. Naos ahí. Miren. Tienes un amigo, es mucho lagre. eso te mire dual que se siente mire mire eso que va a agresar tan grande y anzuleado hoy muchachos un monstruo de río hoy es un pescado grande no por fin a muchachos que alegría hoy no mucho alonas hay muchachos mire este sitio está pero excelente muchachos dual prensó ay mire un bagrecito chiquitico muchachos el bagrecito queda fruta y lo vamos a liberar está muy chiquitico con puja bueno si mire muchachos ahí va el bagrecito mire mire cómo se dobla la caña mirelo miren las trompas que hace se soltó no ahí viene 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 desde para arriba ya empujó hasta que no se quedó con las ganas no el bagre el bagre el bagre el socio por fin miren muchachos el bagre el bagre el bagre el bagre yo estoy pendiente aquí con la pinza hermosa hermosa esa payala miren muchachos 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 los acompañantes de esta gran aventura es una grandiosa aventura de verdad que es muy emocionante miren muchachos el lugar es algo angustico es pequeño y quien lo creyera no? bueno muchachos ahí se la llevo muchachos cogí una payala parece que cogí la payala se enredó ¿enredó? sí se enredó ah sí ahí está ahí está ¿sí? sí ¿ya se soltó? ah se soltó no importa claro es que todo ese ladrón está de allá ahí está ahí está está ahi viene hay para que ahí viene a la cara que viene miren miren pero ahí está el gancho ahí está el gancho lucha para allá a ver si lo mire miren Uy, Sancho, el gancho. Sancho, la pañala del socio. Que me blanqueo. Me blanqueo, papá. Miren, miren. Miren, muchachos. La pañala del socio. Miren, miren, miren. Con Don Sisto y Charusita, miren. Mucha luchada, miren, muchachos. Que bacano. ¿Cuánto pesa? Uy. Diecisiete libras. Diecisiete libras. Sí, tienen la rayita más. Ay, sí. Dieciséis pasaditas. Casi las diecisiete libras. Sí, prácticamente las diecisiete libras. Uy. Lance, lance, lance. Por ahí ponen medio las ramas. Uy, uy. Sí, sí, vio, sí, vio. No, vea, vea, espérame. Uy. Chacho. Chacho, loco hij, loco hij. Uy, uy. Oh, sí. hay un pintalapa estamos mirando el pavoncito y nos dimos de cuenta que mire está en huevadito es una hembra entonces vamos a liberarlo entonces muchachos pues ya saben conservar la especie y más mire esta hermosura mire eso mire como está mire la tripita así mire la tripita así como ancha y todo está como en huevadito entonces la vamos a liberar muchachos entonces ahí se va a ir ahí se va mirelo, 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 mirelo muchachos, mire que lo que va de bonito ah que bacano muchachos, ahí va a saltar oh, míralo un saltísimo, no, no todo ese salto es que tengo ahí viene, ahí viene oh, está grandísimo oh, tiene el morro tiene el morro, tiene el morrito oh, mire ay ay, no ay, no que no se vaya ahí nunca ay, muchachos le di un pico en el morrito Dios mío qué hermoso ese pavo socio uy, mirelo, mirelo uy, se le gachó se le gachó no más está grande uy, muchachos se le gachó está grande cierto uy, mucho pavo está grande uy, está grandísimo bueno, pues cuál va ahí con la pinza mire uy, mire eso mire, muchachos un toro uy, mucho pavo un sote uy, Dios uy, mire eso uy, está grandísimo saquelo ligero, pa uy, está que elevado ¿cierto? o es que me parece venga, paga la pinza paga la pinza uy, sote está peligroso que elevado uy uy, Dios es mucho pavo un sote ahí fue uy, un toro sí jajaja áltelo, áltelo rápido mire, muchachos jajaja choblete, ese es el hermoso ay, eso es un toro mire uy, qué hermosura qué hermosura y los vamos a liberar, muchachos bueno, muchachos vamos a liberar estas dos capturas la quiero meter la quiero meter uy mire, esos tan hermosos esos colores como que cambian de color cuando los meten uno en el agua ¿y? se fue se fue se fue jajaja jajaja buena jajaja quesos super emocionados esto es la mejor pesca no queda sin darles gracias a Dios y a la naturaleza jajaja de verdad es una pesca hermosa un sitio fantástico, muchachos esto es espectacular siempre habíamos querido hacer una pesquita así buscar un sitio así para hacer unas buenas capturas con los pavones y lo logramos jajaja jajaja bueno, vamos a seguir, muchachos vamos a seguir muy muchachos pesca, pesca, pesca pesca, pesca, pesca pesca ¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡Soy muy chavo! ¡Chaleen! ¡Payabuzos! ¡Uy! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Mira ese anchor de ese bicho! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No sabía que chava! ¡Mamá! ¡Muchas! ¡Mu! ¡Mu! ¡Pu! ¡Mu! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Espere! ¡Uy! ¡No! ¡Eso bicho tan gigante! ¡Arancho! ¡Raro Geyamu! ¡Brrr! ¡Y de muchachos ya bucharon una cuarta de ancho! Es cortico Tiene que una, dos cuartas de largo Uy, pero eso es mucha alepa Lo cogió con plomada así, claro Sí, con culo de pollo Tu plomada le tengo pues una cosita de nada Yo también le tengo un pedacito como así Yo sabía que estás con el pino Chuchos, pescan Ay Es algo grande Vamos a probar la acción para allá Ay muchachos Es una payala Uy, eso está muy grande Muchachos Una payala Mira muchachos Ay, me tengo con que acá cala Bueno muchachos Acá, me tengo que trazar un poquito Ay Ah 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 No, no, no. No, no, no. Muchachos, que fallara tan gigante. Llevo, llevo más de una hora tirando, señor, y mire. Muchachos, que fallara tan gigante. Muchachos, que fallara tan gigante. Muchachos, que fallara tan gigante. Muchachos, sorprendidos de estos caños, muchachos. Muy buen pescado. ¡Qué buena pesca!